Mira el abrigo, el abrigo en paño, el paño clásico y lo más bonito que te vas a gamarra y lo consigues. Ah, ¿verdad? Sí, es súper. Acá también tenemos un hilo modelo de chomp, de casaca, también hay gorrita, poncho. En algodón 31 que es un poquito más grueso y el drill que siempre cae bien porque es grueso, es fresco y es cómodo. Mira los ponchitos. Ay, los ponchos son lindos. Como que salvan este otoño. Claro. Tienes que aprender a combinar lo nuestro. Mira, una mamá pequeñita. Esa es una mamá pequeña. Ese vestido me queda a mí. No, es un sastre, pero es un sastre de todo lo que hay. Este es para una mamá joven. Joven, una tipo caperuza. Lindo, ¿verdad? Y a veces como que ya está lloviznando y las caperuzas salvan o a veces no has tenido tiempo de hacerte el peinado y ya la caperuza es todo. Ya qué ricos abrigos para el tiempo que tenemos ahora, que todos caminamos mucho y nos mantenemos abrigaditos. Ay, esta señorita. Mira, el abrigo en algodón. En algodón, súper práctico. A veces a las niñas no les gusta mucho el material de lana. Prefieren su algodoncito, ¿no? Su algodoncito. No todas soportan. Mira qué linda. Ay, mira esas carteras. Esas carteras agroche. Son de Ayacu... ¿De dónde me dijiste? De Huancayo, Perú. De Huancayo. De la feria que hacen todos los domingos. Ya saben, están invitados. Hagan turismo nacional, que es lo más importante. Acá hay otra mami. Mira, otra mami, súper. Vino con su clon. Ah, mira, con ese chullo precioso. Ella es hermosa, es linda, súper. Qué lindo su chullo. Su gorrito está espectacular. Vamos, chicas, a modelar. Y el pantalón en tril. Vamos a ver, ahí está. Vamos a ver ya, a toditas listas. Y esto lo encontramos en Huancayo, que está súper cerca de Lima. Te puedes ir en carro, en bus. Y... Cerca, cerca, cerca. Cerca de aquí. Cerca. Vamos por acá. Que acá está, que acá está, míralo. Hasta el Hello Kitty han hecho. Mira, hasta el Hello Kitty. Acá mejor. Es increíble, es increíble como las manos peruanas. Ahora podemos encontrar de todo, de verdad. Precioso. Un saludo a todo el Perú. Un saludo especial para todo el país. Y dónde te encontramos, dónde encontramos toda esta maravilla. En la página web, Néstor Monroy, www.nestormonroy.com. Puedes ir acá. Y a mis mamasotas del Callao, que yo voy a estar el sábado 26, corriendo en la Maratón de la Juventud. Ya saben, mis mamis lindas. Los premios están súper. Es por los bomberos. Por eso se me dañó con zapatillas. Con zapatillas. Yo ya estoy preparado. Ya está listo. Tengo que ganar los 5 kilómetros. Muy bien, gracias, Néstor. Me encanta porque siempre resaltamos el trabajo de todas las mujeres y los empresarios peruanos. Y que aquí tenemos todo. Simplemente anímate a combinarlo, usarlo, ¿verdad? Sí, el styling es eso. Dale las ideas. Ahora sí, vamos con Vilma.